Tú y yo, pensando que somos el centro del universo Tú y yo, jugando a que salte la tensión Y todo se haga fuego Y será así, y hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo, cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Escuchando lo que te escribí Tú y yo, bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir Tú y yo, jugando a escondernos del sol Y todo se haga fuego Y será así, y hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo, cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Escuchando lo que te escribí Escuchando lo que te escribí Tú y yo, bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir